¿Qué pasa con la participación? Pues tendríamos una sesión extraordinaria para ver el tema de la nómina. Ese tema ha sido complejo, si quiero que todos lo sepan. Recuerden que tenemos cada rubro destinado para diferentes acciones y actividades que tenemos que cumplir con la reglamentación de ese presupuesto, de esa partida presupuestaria. Pero sí nos vimos severamente apretados la quincena pasada con el tema de la nómina. Creo que se estuvo pagando todavía el 17, el 16, hasta el 16. Entonces habría que estar conscientes de ese tipo de situaciones. Y creo que es cuanto en cuanto a esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!